Ay, qué incómodo. ¿Qué haces aquí? Vine a respaldar el disco duro. Es un buen hábito, lo recomiendo. Rumlow te necesita. ¿Qué haces aquí? Guardas información de Sheev. Y todo lo que me encuentre. Nuestra misión es rescatar a los rehenes. No, esa era tu misión. E hiciste un buen trabajo. Posiste en peligro toda la operación. Creo que estás exagerando. Gracias.